Bueno, mi nombre es Rodolfo Claro Madruga, biólogo marino, actualmente jubilado, creo que eso, no sé si sobra eso. Jubilado, pero no retirado. Claro, por supuesto. Yo nací y me crié en un pueblo del interior, muy lejos del mar. Me mudé para La Habana cuando tenía aproximadamente 3 o 14 años. Y bueno, en esa ocasión fue que por primera vez vi el mar. Y bueno, quedé fascinado, ¿no? Y a partir de ese momento visitaba con mucha frecuencia las playas, los lugares donde tenía exceso. Yo estaba aquí cuando empezó la expedición soviética. Trabajé con ellos como auxiliar de investigación. Yo no era graduado todavía. O sea, eso fue en el año 1964, 65 y 66. En el 67 fue que yo empecé en la Unión Soviética. Fui a la Universidad Estatal de Moscú para estudiar los últimos 3 años de la carrera. Mi tutor durante esos 3 años fue el académico Nikolsky, una persona que ha escrito muchos libros sobre biología de peces que han sido traducidos a varios idiomas. Y bueno, tuve la suerte de poder trabajar con él, lo cual me entusiasmó mucho porque me abrían muchas posibilidades que no hubiera tenido aquí en Cuba en aquella época. Donde estos estudios estaban iniciándose, no había ningún tipo de experiencia. En los primeros años lo que me interesaba era la biología reproductiva de estas especies, sobre todo de algunas especies comerciales, porque estaba muy relacionado con la intensidad de pesca. En aquella época, en aquella época, que ya se estaba observando que podía influir desfavorablemente en la abundancia de esos recursos. Entonces estuve buscando las agregaciones a partir de las conversaciones con los pescadores, porque me di cuenta que su mayor esfuerzo estaba orientado hacia ese periodo del año, en el cual los peces son más vulnerables a la pesca. Y para ellos es la época más productiva. Desde un inicio empecé a trabajar directamente con ellos. Me subía en el barco, trabajaba con ellos en la captura, y después que terminábamos la captura, después que ellos terminaban su trabajo, empezaba el mío. Eso me permitió intercambiar mucho con ellos. Me di cuenta de las experiencias acumuladas que tenían, de siglos de trabajo en el mar, y que esa experiencia no la podía obtener yo en ningún otro lugar. Entonces, a partir de ese momento, prácticamente todos los trabajos que realicé en los años, en más de 30 o 40 años, estuvieron vinculados a los pescadores. Y traté de inducir este tipo de acercamiento en los jóvenes que empezaron a trabajar conmigo. Pienso que los pescadores tenían una experiencia bastante grande en este asunto de las agregaciones de SOE. Yo tuve la oportunidad de hablar con pescadores ya de avanzada edad, que tenían la experiencia acumulada de más de 100 años de otros pescadores, de sus familiares que habían trabajado en la pesca. Y no era muy asombroso para ellos, pero sí tuvieron un cambio en cuanto a la percepción de que era necesario incrementar las medidas de protección. Y creo que muchos de ellos adoptaron y apoyaron la adopción que después se realizó de medidas de regulaciones pesqueras que ellos respetaban, respetaban mucho. Por lo tanto, fui a buscar, recuerdo que la primera expedición que hice en este aspecto fue a Cabo Corrientes, buscando la corrida del Pargo Criollo, o sea, el Maton Snapper. Y la encontramos, estuvimos varios días con el barco trabajando sobre esta agregación, aunque en aquella época todavía no tenía condiciones para el buceo. O sea, el trabajo que hicimos fue colectar peces con cordel y anzuelo para estudiar las gónadas, ver el desarrollo que tenían, si estaban en periodo de reproducción y tomar muestras sobre la fisiología de los peces en el momento de la reproducción. Es decir, en qué estadio de maduración se encontraban y su relación con la acumulación de proteínas, lípidos y otras reservas en el organismo que después nos dimos cuenta que eran los factores que determinaban el momento adecuado para la reproducción. En ese viaje tuvimos la oportunidad de capturar una cantidad apreciable de peces y conocer cómo funcionaba el mecanismo de las agregaciones. Y a partir de ese momento, bueno, traté de introducir esa información en otras especies, en otros lugares y buscar el momento de las agregaciones. Hay una coincidencia tremenda en todos los casos en que estas agrupaciones se reúnen en sitios donde la plataforma forma promontorios que se extienden mar afuera o en bancos oceánicos. Coinciden en casi todos los casos la profundidad y el tipo de fondo. Por ejemplo, son fondos de arrecifales a una profundidad situada entre 20 y 35 metros, cuando más 40 metros, la mayoría entre 20 y 25 metros. Las condiciones además son muy parecidas en todos los casos, agua cristalina muy limpia, salinidad oceánica con una gran transparencia y en sitios donde el sistema de corrientes generalmente puede facilitar la dispersión de los huevos recién desovados hacia el área oceánica cercana. ¿Qué sintió la primera vez que vio una agregación? Bueno, eso fue fabuloso, fabuloso porque es una experiencia tremenda, estar rodeado de miles de peces grandes que están circulando alrededor de uno y es un espectáculo muy bello. En aquella época no tenía experiencia para interpretar y conocer desde el punto de vista científico todo lo que me podía aportar, pero eso fue surgiendo después con el tiempo. Pero realmente es una experiencia que no se olvida. Gracias. 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 Gracias.